La escuela cristiana camireña se complace en presentar la noche de talentos, donde nuestros estudiantes competirán con diferentes habilidades artísticas, canto, poesía, teatro, baile, y mucho más. La misma, a realizarse el 9 de noviembre, a horas 19, 30, en nuestro propio establecimiento. Organizado por la promoción, Bellecer, 2017. Noche de Talentos, Brillaré, buscando la integración artística. ¡Gracias por ver el video!